Música Buen día hermanos, abril 6, para mantenerse joven y fructífera. En Salmos 92, 12 al 15 leemos, Pero los justos florecerán como palmeras y serán fuertes como los cedros de Líbano. Trasplantados a la casa del Señor, florecerán entre los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto. Seguirán verdes y llenos de vitalidad. Declararán, el Señor es justo, es mi roca, no existe maldad en él. Nuestro mundo está obsesionado con la juventud. El mercado está inundado de productos que prometen más salud, menos arrugas y mejores cuerpos. Sin embargo, a menos que la muerte intervenga, envejecer es inevitable. Pero vivir como si fuéramos viejos es una opción. Podemos ser jóvenes en alma y espíritu, no importa cuál sea nuestra edad cronológica. El pasaje de hoy nos dice que cuando un hombre justo está plantado con firmeza en el Señor, llegará a ser fructífero en las cosas que durarán por la eternidad. Los creyentes nunca debemos de dejar de dar fruto. Debemos permanecer en Cristo para hacer la obra que nos ha encomendado. Incluso cuando caminamos con Cristo, nuestros cuerpos pueden debilitarse. Sin embargo, podemos tener la confianza y la estabilidad que viene solo de crecer fuertes en la fe. Cada año es una oportunidad para confiar más en Dios y apoyarnos por completo en su palabra. Mantenerse joven mientras se envejece comienza con la mente. Nunca deje de escuchar al Padre y aprender de su palabra. Permita que el pensamiento piadoso molde su actitud. Sea agradecido y no deje de reír y regocijarse en el Señor. Por encima de todo, siga creyendo y amándolo con todo su corazón. ¡Suscríbete al Padre y al Padre y al Padre y al Padre!